Bien, aquí estamos con las claves de la semana. Las claves que vamos a llamar escalera al cielo. Por ahí le podemos poner algún signo de interrogación. Porque realmente necesitamos, y queremos, y deseamos, que, como venimos diciendo semana a semana, que la situación de los mercados, la situación social, las preocupaciones que tenemos los argentinos del día a día, puedan tener respuestas adecuadas y también que el horizonte sea más calmo, más tranquilo de lo que viene siendo. Eso sería como subir una escalera al cielo, que todo viniera como una conjunción de astros que se vayan dando, todas las variables vayan acomodándose. Bueno, la semana que viene es la prueba de fuego. No estoy descubriendo nada, un poco lo estábamos diciendo antes. Entonces, hay que llegar al miércoles 20 de junio, que además de ser feriado, está el primer desembolso del Fondo Monetario con 15.000 millones de dólares. Poner en marcha el nuevo plan económico con el nuevo presidente del Banco Central, con Luis Caputo, para ver si se puede fijar un valor al dólar. Y a partir de ahí, que el resto de las variables económicas tengan también su referencia, la tasa de interés, obviamente los precios, y poder así despegarnos de este remolino que entramos y que cuesta tanto salir. Y ojalá que también, con esta metáfora de la escalera al cielo, la selección también ayude a ponernos un poco de buen ánimo al mismo tiempo que la situación económica se tranquilice. Así que tratemos con esperanza de recorrer ese camino que nos va a llevar a una situación mejor.